Eso es fundamental. Entonces, consideremos que nosotros necesitan un cuerpo, descubramos cuál es el efecto más dominante y llevamos a cabo todo lo que hay en los combates. Seamos literalmente modestos, orgíquos, mudentes, reservados, porque hemos de llevar también nosotros, como dice San Pablo, en la muerte de Cristo, para que su vida también se manifieste a nuestro Señor. En nombre del Padre, el Padre, el Espíritu Santo.